Venga, una de estas tiene que salir, es que ir a las locaciones del mar o las que están inundadas es muy riesgoso, es morir, o sea, está yendo mucha gente, voy a ir a comercio. Voy a ir a albercas, pero no a comercio, a comercio. Y pues vamos a ver si podemos hacer algo en comercio. No he caído en comercio, o sea, desde que empezo, no he caído en comercio. Me incliné más hacia los otros lugares nuevos y donde está todo el agua. A ver, ¿qué es esto? Reunir. Supongo que son como las manzanas, ¿no? Pero no, no deja consumir, entonces sí, son como las manzanas, nada más es para la vida. Recomodamos esto. A mí, generalmente, me gusta más llevar escopeta, subfusil y fusil, entonces, no sé, es mi orden como ya predilecto, ¿sabes? O sea, recoger tanta madera. Uy, aquí está, aquí está. Lo mato, lo mato, lo mato. No, le doy a la ventana, soy retrasado, pero lo mato, lo mato. Ok, creo que alguien más me ha disparado hasta atrás. Es muy feo cuando la primera arma que sale es un franco de casa, ¿saben? Entonces, sí, alguien me estaba disparando, lo sabía. Ah, con las petidas. Las petidas está padre que las hayan metido, pero, no sé, o sea, pueden llegar a abusar de eso. Y nos metemos los splashes, a ver dónde estás. Ah, son estos vatos, este, son como secuaces, pero caen de un meteorito, no entiendo nada. Pero me estoy quedando sin balas. ¿Quién está disparando abajo, por Dios? ¿Quién está disparando abajo? ¿Nita se metieron? ¡Oh, no, 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 no! Me tienen que bajar toda la vida y me quedo sin balas. Pero creo que estos me dan balas, ¿no? Si los mato. Ok, un fusil de casa, dos fusiles de casa morados por si no tenía suficiente. Ahora lo voy a extorsionar, a ver si quedan más de él. No tengo balas, ok, sí, tengo 18 balas. Que oye, de tenerse va a tener 18, pues no está mal, ¿sabes? Fusil de casa morado. Le cambiaron el sonido al fusil de casa morado, al fusil de casa en general, o sea, se lo cambiaron. Suena más a un sniper, pero aún así. Ok. Este parece que era bot o la verdad no sé, o sea, en todas las partidas que he jugado no me he encontrado bots. No es simplemente gente mala. Pero, pues nada, pues nada. Tenemos famas, me acomodo esto. Ok. Como les decía, ese es mi orden. Ok, aquí ya no hay nada. Se están dando aquí al lado, parece. Ok. Ok, tengo pasos, más pasos, más pasos, más pasos. Creo que no me ve, no me ve, no me ve. Hay que intentar darle un disparo con esta cosa. No, no me termina de convencer la escopeta. Me voy a llevar la táctica, o sea, no sé, o sea, no me termina de convencer. Da buenos escopetazos. Porque da buenos escopetazos, da buen daño, pero creo que me sigo quedando con la táctica. No me termina de convencer, la verdad. Ay, estos vatos, otra vez. No, 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 no. No, 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 no. Ahí hay alguien, covete. Ahí. ¿Quién me está disparando con covete? Creo que son estos vatos, ¿verdad? No, y le fallan los escopetazos, ahí tanto. Ay, cuánto, cuánto quita la táctica. Más bien, cuánta vida tienen estos vatos. Ok. Venga, ya, por favor. Pesados. Alguien me está disparando con un fusil de caza. No, no, es cierto. Bueno, es cierto. Ah, sí, este trae lanzacohetes, cómo no. Venga, me da tiempo echarme este botiquín porque son los bots, o sea, son los bots, pero... ¿Cómo dan por...? No, 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 no. No, déjame tomármelo. Por favor. Gracias. Matamos a ese y ya podríamos recoger todo el loot, entre comillas, porque honestamente no creo que... que haya tanto más que lanzacohetes y... Ah, quedaba esta, la... ¿Queda alguien más? Ok, parece que no. Me voy a llevar el cohete. Tres cohetes. Bueno. Ahorita a ver si puedo lootear algo más. Pero de luz vamos muy, muy secos. No tenemos ni escudo, ¿saben? Entonces, honestamente, la tenemos un poco difícil. Me voy a transformar. ¿Pero me transforma en qué? ¡Hala! Está chistosa en lo que te transforma. Es como todo hecho de basura. Ya no son secoases de sombra o de espectro. ¿Aquí hay alguien? Aquí hay alguien, sí. No, no te atores, crack. Ok, se está... Se está echando botiquín. A ver si lo puedo agarrar. Edita, por favor, gracias. Ok, creo que está aquí. Sí, está aquí, está aquí dentro, está aquí dentro. Ok. Edita. ¿Se va? Bueno, me... Aprovecho y me llevo este escudo, ¿saben? Oh, y táctica, táctica, táctica. Ah, pero ya traigo una, ya traigo una. Ok, P90. Nada, me llevaré el fusil, creo. Creo que voy bien, o sea, así. Splashes 2. No sé, no me convence. Creo que me llevaré los... Los escudos grandes que me traigo. Ok, ok, la cámara. Ah, tenía desafío. Bueno, está abierta la cámara, así que gracias. Ok, ¿puedo regresarme por los splashes de... No, 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 la zona ahí viene, no, 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 no me da tiempo, no me da tiempo. Vámonos, 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 vámonos. Ok, me dio un desafío, no, ni siquiera que ni siquiera sabía que tenía... Creo que hay alguien ahí enfrente. Creo que... Sí. Hay que... Intentar sorprenderlo. Quedan 12 personas, eh, quedan 12 personas. Ojito. Ojito, que esta puede ser. Esta puede ser. No quiero quedar en tercer lugar. Lo más lejos que he llegado ha sido dos partidas en tercer lugar. En una llevaba 8 kills, ¿saben? Pero no sé, o sea, siempre escaseo el escudo. Eso le da. Si se metió ahí, eso le da. No puede ser que eso le vaya a dar. No puede ser que te quedes ahí adentro, hermano. No. Perdóname. Perdón. Ok, el del gancho, el del gancho, el del gancho, el del gancho. El del gancho siento que está muy chetado. O sea, le doy, le doy, le doy. Uy, ay, ay, la deleteada, la deleteada, la deleteada, la deleteada, la deleteada. Le voy a intermeter un cohete ahí. Ok. Le puedo dar, 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 le puedo dar. No, no, pues no. No le doy. Ese gancho se parece al de Batman. O sea, y aparte te saca la del te está chetado. No, no tarde, no tarde, no tarde, no tarde, no tarde. Vamos a recargar esto, ajá. Ok, estoy escuchando a alguien, pero... ¡Ay, aquí está! ¡Aquí está! ¡Fuck, fuck, fuck! ¿What? ¿Cómo se le...? What? No, 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 no. Me tengo que ir de aquí, me tengo que ir de aquí, me tengo que ir de aquí, rápido, rápido. ¡Lowpad, lowpad! ¡No, no, 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 no! No, 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 por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Ay, 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 corre, 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 corre Ok, ok, ok Me puedo curar, me puedo curar al 200, es bueno de traer los, los, los scuds grandes Me cubro por aquí también Y me echo los scuds, venga, venga, cuatro personas Cuatro personas en esta zona, por Dios Venga, 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 venga Que se puede, 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 por favor Lo malo es que estoy hasta abajo, o sea Es bastante malo Pero, no me podía quedar arriba, me iba a intentar LTR, el vato de ahí enfrente Ahí no hay nadie No, ok, te va a alguien aquí arriba, te va a alguien aquí arriba Quedan cuatro, ¿cómo quedan cuatro todavía? O sea, las zonas, ok, acaban de matar a uno con el tambor de Jules Ok, el tambor de Jules, no había visto aquí en el tambor, por cierto Es que me tengo que ver Y, o sea Creo que voy a esperar a que se maten Allí arriba Y intentar sorprenderlos, o no sé Lo malo es que no tengo la altura, o sea, tengo la desventaja Por no tener la altura Ok Estaba, no Se acaba de suicidar uno aquí Se acaba de suicidar uno aquí Uno contra uno Tengo que ganar esto, tengo que ganar esto A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Oh, pescados verdes, pescados verdes Me los llevo, o sea, si tengo que ganar por tormenta Voy a ganar por tormenta No, 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 eh, no No, no, no ¿Mole el tambor? No, no sea cerdo No sea cerdo Ok Le voy a intentar meter un cohete Le voy a intentar meter un cohete Si le doy ahí, creo que Creo que le puedo dar Creo que le puedo dar Creo que Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Venga Por Dios Por fin Primera victoria Hola lo que me costó Hola lo que me costó ¿Cuántas partidas he jugado? Venga ¿Cuántas partidas he jugado? So We're gonna take back everything and lose it, oh, lose it